Bienvenidas y bienvenidos, noviembre 12, 2022. Muchas veces, cuando estábamos pequeños, nos decían, sígale, continúa, lo vas a lograr. Es que si no le dedicas tiempo, no vas a terminar la tarea. Pues bien, años después, nos dimos cuenta que eso es la perseverancia, que es la constancia, que es la dedicación, la disciplina, la que nos permite alcanzar nuestras metas, la que nos da a nosotros la posibilidad de realizar nuestros objetivos de vida. Cuando no hay esa capacidad, entonces, es cuando, o no hay esa disciplina, es cuando nosotros entonces fracasamos, dejamos los objetivos y por eso vienen las frustraciones. Algo importante que nosotros podemos agregar a este día de hoy en el mensaje, que aunque tú no seas creyente, católico, cristiano, religioso o religiosa, te va a servir. Porque la perseverancia es esa firmeza y esa constancia de cómo, en la manera de hacer las cosas, en la manera de actuar, de ser constante, de esa capacidad que nos permite a nosotros acertadamente llegar a realizar las cosas. Pues bien, nada en el momento de nosotros a nuestros objetivos se nos puede acercar más que ser perseverantes. Es, sin duda alguna, la mejor oportunidad que está directamente ligada con la resiliencia, es esa capacidad de saber que puedo alcanzar mis objetivos. Pues bien, en esto está conectado el Evangelio de hoy de San Lucas, que nos invita a la perseverancia de la oración, que aunque tú no seas creyente, católico, cristiano, religioso o religiosa, te va a servir porque te permite también que orar es esa comunicación que tienes con lo que tú creas en el momento, con ese ser superior o esa fuerza que tú la puedes llamar, con la naturaleza, esa comunicación para adquirir el bien, para saber que te puedes, en este momento, ser constante en tus acciones que te van a llevar a tus buenos objetivos. De plano, hoy es la posibilidad, la oportunidad que nos da, que así como aquella mujer viuda logró que ese juez, que no le importaba ni a los hombres ni a Dios, le hiciera justicia, también nosotros con nuestra perseverancia, nuestra constancia y disciplina, podríamos alcanzar grandes metas y objetivos de nuestra vida. No te desanimes, no llegues a la bendicación de dejar al lado todo aquello que estás aspirando, simplemente porque en el momento alguien te dijo un no, sigue insistiendo, porque precisamente lo que es la desidia y la continua frustración o dejar al lado las cosas no lleva a nada bueno. Hoy te invito entonces que reflexiones, tú cómo estás en este momento en cuestión de la perseverancia, tenés capacidad de perseverancia, sos disciplinada o disciplinado para precisamente organizar tus estrategias y aunque en el momento algo no te salga bien, continúas explorando e innovando, te invito a que lo hagas. Ora por mí, yo oro por ustedes, Dios los bendiga con la paz. Gracias. Gracias.